El clamor de Dios. Las manos que no son inocentes. No me litangere, no me toques. Juan 20, versículo 17. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los ministros de Eucaristía son los nuevos Judas Iscariote, que en lugar de un beso lo entregan con sus manos negras tan llenas de pecado. Quiero que se salga a la calle a armar lío. Quiero lío las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que es mundanidad, comodidad, clericalismo. De todo lo que es estar encerrado en nosotros mismos. La iglesia no puede ser una ONG. El obispo de Roma señaló que las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Ya que si no se sale, se convierte en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los obispos y los curas si alguno de los jóvenes les puede armar líos. Pero ese es mi consejo. Afirmó el Papa Francisco. En San José de Gracia, donde está el Cristo roto, no hay ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y ya se empezó a poner reclinatorios para que los fieles reciban la comunión de rodillas. Yo me dirijo a ustedes, hermanos míos, ya que yo sin prestigios, ni títulos, y siendo polvoinada, y vos no tienes peso más que del más pecador de los católicos. Aunque prefiero usar las palabras que han dicho los santos que las mías, veo necesario intervenir con una opinión, ya que por desgracia observo con lo que en el mundo en general se nos ha endurecido el corazón. Y no te estoy acusando ni juzgando, ya que yo soy igual. El tema en que me atrevo a hablar es de el mismo Cristo, mi Jesús, tu Jesús. Conocido por todos porque es nuestro salvador de una cárcel eterna. Y sin olvidar la persona que más nos ama en este mundo. Y esos son hechos, no palabras. Porque el hecho es que se desangró por mí y por ti. Tuvo mil llagas en su cuerpo por mí y claro por ti. Yo quiero tomar el tema de Cristo porque quisiera que se observaran, si me permiten, algunos aspectos que en mi humilde opinión no cuadran. Todos sabemos quién es Jesús. Entonces si a los reyes se les arrodilla, uno para mostrar respeto y poner clara su posición de soberano. Siendo Jesucristo Rey Supremo, ¿no nos le arrodillamos a recibir la comunión? Siendo el otro un simple hombre y Jesús una divinidad, no lo respetamos ni pobremente igual. Damos más valor al hombre y siendo Cristo Rey, entonces la iglesia es su castillo. ¿No está en el centro de los tronos de los gobernantes? Entonces ¿por qué se le isla al rey a un lado de una parte escondida como si estuviera en un calabozo? ¿Que no es él al que vamos a visitar y a ver? Sí, yo voy al hogar de alguien, le busco e iré a su casa, porque ya vive y es donde la encuentro. ¿Por qué la esconden? ¿Por qué entre semana cuando le busco su casa está cerrada? ¿Que yo solo peco los domingos? No, amigo mío, no. No se trata de atacar la iglesia que amo, pero sí de que se respeten mis derechos como católico. ¿A mí cuánto se me preguntó que si quisiera recibir la comunión de un extraño, ministro extranjero de la Eucaristía, ajeno al gusto del mismo Dios? ¿Por qué no se me dijo que recibir la comunión de la mano es pecado? ¿Y por qué yo quisiera tener pecados gratis por tal acción? ¿Cuándo pues se hizo una encuesta para preguntar a los fieles si querían quitar los reclinatorios o al mismo Dios del medio de su trono? ¿Qué es lo que nos dice la Santa Biblia? Por eso, si voy allá, se recorre las malas obras que hace, siendo desvergonzadamente contra nosotros cosas falsas. No contacto con eso, no reciba a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los echa de la iglesia. Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. Que el que obra bien es de Dios, y el que obra mal no ha visto a Dios. Tercera de Juan 1, versículo 10 al 11. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué me hincuantes y después de la comunión y cuando lo recibo, no? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida. Juan 5, versículo 12. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si no te arrodillas ante Dios, ¿entonces ante quién? Y si sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardado de los ídolos. Juan 5, versículo 20 al 21. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya que el poder de consagrarse le dio al sacerdote y no a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, y no, no entiendo cómo el sacerdote no siente celo del mismo Cristo que el mismo consagró, que volvió a bajar del cielo con toda su divinidad a guardarse en la santa hostia. Porque disimuladamente se han introducido algunos impíos, ya desde antiguos señalados para esta condenación, que convierten en la sida la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño, el Señor nuestro, Jesucristo. Primera Judas 1, versículo 4. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si solo las cosas consagradas son las otras que pueden tocar lo consagrado como las manos del sacerdote, como dice Santo Tomás de Aquino y el Papa Juan Pablo II, el tocar las creaciones santas es un privilegio de los ordenados. Juan Pablo II, Dominicae Senai II. Reverenciar este sacramento nada lo toque, salvo lo que está consagrado. Así como la hostia y el cáliz están consagrados, así lo están las manos consagradas de los sacerdotes, para tocar este sacramento, Santo Tomás de Aquino. ¿Qué debemos pensar de los ministros extraordinarios de la Eucaristía? Pero estos blasfeman en cuanto ignoran, y aun en lo que naturalmente como brutos y racionales conocen, eso mismo se corrompen. Primera Judas 1, versículo 10. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la forma extraordinaria quiere decir que no es un orden ordinario, o como se debe celebrar regularmente la misa. Ya que este caso sería una situación muy, pero muy rara, deforme, como dijo el padre exorcista Wilson Salazar. En la Sagrada Escritura no está en ninguna parte que los fieles distribuyan la Sagrada Comunión, el Cuerpo de Cristo. Esos que se ufanan de cogerlo con sus manos, queridos hijos, es que la fe no es para pisotear a Dios, como muchos lastimosamente hacemos. No hay otro evangelios. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, versículo 6 al 9. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anatema significa maldito. ¿Qué es lo que pasa cuando se expone o revela lo que se hace humisto extraordinario de la Eucaristía? Esos son murmuradores, querellosos, que viven según sus pasiones, cuya boca habla con soberbia, que por interés fingió admirar a las personas. Primera, Judas 1, versículo 16. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer ante tal situación? Cuanto a aquellos, a unos reprendedlos, pues todavía vacilan. 1, Judas 1, versículo 22. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Sí. A pesar de esto, ¿alguno gusta disputar? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Primera, Corintios 11, versículo 16. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y por qué Dios no se moderniza? ¿Que acaso Dios no se debe adaptar a este tiempo? Dirán algunos. Carísimos, no se osculte que delante de Dios un solo día es como mil años, y mil años es un solo día. 2, Pedro 3, versículo 8. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24, versículo 35. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si Dios espera con paciencia, no espera siempre, pues si el Señor siempre nos tolerase, nadie se condenaría. San Alfonso María de Ligorio, preparación para la muerte, consideración 17. Si yo me busco hoy mismo y solo pienso en mi querer propio, no el de Dios, dice María de Ligorio. Estoy haciendo una especie de idolatría. Al no aceptar la voluntad de Dios, sino mis propios preceptos, llamómole así caprichos. Llamarle por él, me dirán. Callarme por el que dirán, o por mis respetos humanos. Si me adoro a mí mismo, ¿qué sucederá? ¿Debo, pues, ser celoso de las cosas de Dios? No te postrarás ante ellas, no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso. Castiga con los hijos la sinquedad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Éxodo 20, versículo 5. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que peca muere en él toda luz, y Cristo no habita más en él. Porque la palabra pecado es eso mismo, en contra de lo que quiere Dios. Si no, recibiría otro nombre como desliz, faltilla, torpeza, falta menor. Pero no. Ya sea mortal o venial, se llama pecado. Es como decía un santo. El pecado mortal es como una mordida de león que mata, y el venial como una pulga. Pero si tienes mil pulgas y te muerden, también te matan. ¿Para qué te arreglas entonces con un pecado venial, si no nos hace tanto hacerlo? El que comete pecado traspasa la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Primera, Juan 3, versículo 4. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Primera, Juan 3, versículo 8. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué debemos hacer? No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes, conlleva con fortaleza los trabajos por la causa del Evangelio, con ayuda del poder de Dios. Segunda, Timoteo 1, versículo 8. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El clamor de Dios. Las manos que no son inocentes. Segunda parte. ¿Y cómo saber que Cristo tiene un trono en la iglesia? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Hechos 4, versículo 16. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo saber, después de todo esto, qué es lo que realmente agrada a Dios? Muy sencillo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, exhortamos apartados de todo hermano que iba desordenadamente, y no según las tradiciones que de nosotros recibieron. Segunda, Estalón y Censes 3, versículo 6. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasa si yo no hago nada y prefiero no meterme en problemas por comunidad y modernismo? Los males del mundo, el aborto, estadísticas. México es el país número uno de infidelidad en el mundo. Y Aguascalientes es el número uno de abortos en todo el país. ¿Por qué? Porque en la feria de San Marcos se embarazan las mujeres. Un asigno condenado decía, Si ellas matan a sus propios hijos, ¿por qué yo no? Si hago lo mismo. Los mitos extraordinarios de la Eucaristía no son impuestos por Dios. Lo que hacen es un sacrilegio. Y el cielo clama venganza por ellos. El homosexualismo. Trastorno psicológico que se ha comprobado que no se nace así. Es por un evento de su niñez o violación. Decía un violador. Si violo niños, es mi preferencia sexual. Satánicos. Estos son. Mazones. Illuminatis. El rito del Halloween. Día del diablo. Sectas. Testigo de Jehová. Tarotistas. Brujos. Adivinadores. Es más frecuente la gente que vende su alma al diablo de lo que se piensa. Dicen los más ignorantes. Es por jugar con la ouija. El demonio no juega. Cobra caro. A mí me afecta realmente si hay o no ministros extraordinarios de la Eucaristía. Dirán. Permíteme contestarte con estas santas palabras. Démonos prisa, pues, a entrar en este descanso. A fin de que nadie caiga en este ejemplo de desobediencia. Que la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante. Más que una espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hasta las criunturas y la médula. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 11 al 2. Estas palabras de Dios. Te la damos, Señor. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Me dirás. ¿Y a ti qué? Pues si la ofensa fuera hacia mí, me callaría. Y lo tomaría todo venido como de la voluntad de Dios. Ya que esta es perfecta. Y sufría con gusto las humillaciones porque vienen de su mano santísima. Pero como lo que se hace es un sacrilegio, debo expresarlo tal cual es. Recordemos que Él también tiene derechos y que son por mucho más importantes que los nuestros. Que yo pertenezco a la iglesia católica, apostólica y romana. Que al ser bautizado tengo el deber de evangelizar la verdad. Que yo no juzgo al pecador sino al pecado. Que por respetos humanos no permita tales injusticias. Que la hostia es nuestra conexión directa con Dios y la están mancillando. Que nuestro amor lo pone en una cruz. Y que en este tiempo moderno nos lo ponen también en el suelo para que lo pisoteemos. Me preguntaron. ¿Qué pasa si no te arrodillas a recibir al Señor? Respondería sí. ¿Qué pasaría si yo no amara a Dios? Pues de entrada estaría solo ante el diablo. Porque si no estoy con Dios, ¿quién me protegerá? Y si yo por venganza no doblo mis rodillas. Digo, si yo por vergüenza no doblo mis rodillas. Por amor y respeto para que no me critiquen. O se burlen de mí. Me amaría más yo que al Señor. Porque estaría pensando solo en mí mismo y en lo que me sucederá. No lo que quiere. Él o lo que le hace más honra. Sino en mi amor propio. ¿Y qué nos dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Me diría en mi corazón el Señor. Te excediste. Estalimitaste mi confianza. Tuviste un exceso de orgullo pensándome tú igual. ¿No me quieres reconocer como tu Dios? Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12, versículo 50. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¿Qué pruebas nos das de esto? ¿En dónde estás? ¿En la Biblia? ¿Quién lo ha hecho? Entonces el hombre se apostó y adoró al Señor. Génesis 24, versículo 26. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó y en adoración en la cabeza, en la cama. En la cabecera de la cama. Génesis 47, versículo 31. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera, y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Isaías 45, versículo 23. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pues dice la Escritura. Por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua bendecirá a Dios. Romanos 14, versículo 11. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2, versículo 10. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. El mártir Esteban rezó de rodillas antes de morir. Hechos 7, versículo 60. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. San Pedro reza de rodillas cuando recita a la mujer de Jope. Hebreos 9, versículo 40. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. San Pablo reza arrodillado. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos 20, versículo 36. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Los católicos verdaderos rezan de rodillas. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Hechos 21, versículo 5. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos corrió y se le arrodilló ante él. Marcos 5, versículo 6. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y arrodillarse a él todos los reyes. Le servirán todas las gentes. Salmo 72, versículo 11. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mateo 17, 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Marcos 9, versículo 14, 29. Y Lucas 9, versículo 37, 43. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día. Lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, versículo 10. Esta es palabra del Señor. Te alabamos Señor. En las expresiones, por ejemplo, las que son para decir qué tipo de veneración y forma de arrodillarse había. Arrodillarse en humildad. Primera Reyes 8, versículo 54. Y segunda crónica 6, versículo 13. Arrodillarse en aflicción. Esdras 9, versículo 5. Arrodillarse en la presencia del Señor. Salmo 95, versículo 6. Toda rodilla se doblará. Está en Isaías 45, 23. Romanos 14, 11. Y Filipenses 2, versículo 9 al 11. Arrodillarse para orar. Daniel 6, versículo 10. Lucas 22, versículo 41. Hechos 21, versículo 5. Postura de mártir. Hechos 7, versículo 59 al 60. Arrodillarse con otros. Hechos 20, versículo 36. Hechos 21, versículo 35. Jesús nos dio ejemplo en el huerto de los olivos. Puesto de rodillas, oraba. Lucas 22, versículo 41. Para acercarnos a la Sagrada Mesa. Os levantaréis con gran modestia, inclinando así que vais a hacer algo grande. Os arrodilléis y, en presencia de Jesús sacramentado, ponéis todo vuestro esfuerzo en aviviar la fe, a fin de que todo por ella sintáis la grandeza y exilitud de vuestra dicha, vuestra mente, vuestro corazón debe estar sumidos en el Señor. Cuidad de no volver a la cabeza a uno o a otro lado. Y, con los ojos medio cerrados y las manos juntas, rezaréis el yo pecador. Si aún debéis guardaros algunos instantes, excitar en vuestro corazón un ferviente amor a Jesucristo, suplicándole con humildad que se digne a venir a vuestro corazón miserable. Después que habéis tenido la inmensa dicha de comulgar, os levantéis con modestia, volvéis a vuestro sitio y os ponéis de rodillas. Santo cura de Ars, en el sermón de la comunión. Eduquemos a nuestros hermanos. El que ayuda al pobre presta a Dios, y Dios le recompensará. Proverbios 19, versículo 17. Esta es palabra de Dios. Te la damos, Señor. También se refiere a los pobres de espíritu. Cuando alguien está equivocado, es nuestro deber conocerlo a la verdad. No sólo de pan vive el hombre. Mateo 4, versículo 4. Esta es palabra de Dios. Te la damos, Señor. No hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, sino gente que no reza y gente que sí sabe rezar. San María Alfonso de Ligorio. No eres más porque te alaben y menos porque te critiquen. Nunca un hombre es más hombre que cuando se arrodilla ante Dios. La Santa Virgen María, revelación a Catalina Rivas en la Santa Misa. Si, por ejemplo, yo te preguntara, supongamos que México es invadido por musulmanes, y estos te dijeran, te cortaré el brazo por ser católico, y dijeras, córtame los dos. Por amor a Cristo, doy los dos. ¿Y si te cortaran también las piernas? Oh, y si te crees capaz por Cristo de que te corten manos y piernas, ¿por qué no eres capaz de arrodillarte ante Él en un acto de humildad? Él no te está pidiendo que des tus extremidades, sólo que le ames. ¿Qué es tan difícil? ¿Qué te lo impide? Te tardas cuatro segundos en arrodillarte, y ya que en la media hora que gastas en discutir por la razón que no lo harás. Y a veces, cuando somos muy tercos, incluso más. Trabajamos tanto para decirle al final, Señor, Tú sabes que yo soy un buen católico, pero no te amo tanto. No hay que exagerar. ¿Qué es acaso de mí un fanático religioso? Con el corazón destrozado te contestaría. Yo tame tanto que mi pasión... Yo tame tanto en mi pasión que no caí... Una, sino muchas veces por Ti, cargando la cruz, el látigo de tus pecados. Y Tú ni siquiera por amor a mí eres capaz de arrodillarte, siendo que yo, hasta con sangre dejado lisas mis rodillas, hasta el hueso se me salía a la vista. Yo lo hice por Ti. Todo un Dios humillado por Ti. Y mi sacrificio se te hace poca cosa, y el tuyo mucho. Tú has de creer que nunca lloro, pero sí, lloro por Ti. Por Tu desamor. Yo soy el mendigo del amor. Porque aunque me haces desprecios tan seguido, yo estoy loco de amor por Ti. Y te amo, pero si no te conviertes te vas a condenar. ¿Por qué quieres cambiar mis reglas? ¿Mis designios quieres que sean arrastrados por los tuyos? ¿Acaso no ves, hijo mío, que vuestra sobría está en el fondo de vuestro corazón? Yo no soy tu enemigo. Quiero salvarte. ¿Qué? Vivas eternamente conmigo, pero Tú no pones la regla, las impongo yo. ¿O acaso pretendes que yo me someta ante Ti? Recuerda la palabra del jornalero. No exijas que cumpla tus caprichos. No me digas, Padre, échame a perder. Dame tal cosa o déjame ser y hacer lo que yo quiera. O ya no te quiero. Abusaste de mi divina misericordia. Déjame obrar a mí, que aunque Tú a veces no lo entiendas, yo hago lo mejor para Ti y Tus hermanos. Porque quiero a cada persona tanto como a Ti. Son mi tesoro. Lloro desconsolado cuando uno de ustedes es arrastrado al infierno. Porque el que no me lleva en su corazón está muerto, lejos de mí. Porque cambió su eternidad conmigo por darse un placer pasajero y banal. Cuando pecas fuiste egoísta, porque solo pensaste en Ti y en lo que quieres. Y pasa sobre mí y mi amor. Tú voluntariamente me abandonas. Yo te busco, pero si no quieres cambiar, yo no voy a obligarte a amarme. Yo quiero que sea tu decisión. Y no me ames porque tengas que hacerlo, sino porque así lo quieres. Yo pido de Ti, yo no pido de Ti abundantes luces, sino... Solo sigue lo que he dejado en la Santa Biblia. Respeta a mi iglesia, que es mi esposa. Nunca puedes entrar en exceso de amor por mí, porque yo di todo por Ti. ¿Por qué me amenazas si te pones a un igual ante mí? ¿Qué no soy yo, acaso, Tu Creador? Te invito a que recapacites y veas realmente si puedes decir con conciencia, Dios no quiere que me lenque. ¿Para ti qué es más importante, las personas o Dios? ¿Y qué es lo más valioso? ¿El querer algo o el tiempo? El tiempo es vida, exacto. Es lo que quiere el Señor de Ti. Tiempo, vida compartida, lo más valioso. Me dirás entonces... ¿Qué me recomiendas? ¿Qué es lo que... Que lo que hagas sea sencillo, sea pesado, labores domésticas o trabajos, o incluso al hacer las cosas que no te gustan día sí. Señor, yo no sé muy bien rezar, pero todos los días pienso en Ti. Te ofrezco todo lo que soy. Soy yo, Señor, soy yo, Tu carísimo, repostándose, diciéndote que te amo, y quiero decirte cuán feliz me haces cuando perdonas y me liberas de mis pecados.